¡Saludos amigos! Dios les bendiga en este hermoso día que la paz de Jesús mora en sus corazones. Muchas gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Bueno amiguitos, hoy les traigo un delicioso pan español. A petición de muchos amiguitos. Hay muchas figuras, pero vamos a ir haciendo figura por figura. Figura por figura. Figura por figura para que ustedes vayan aprendiendo de paso a paso. Vamos a hacer unos huesitos. Unos huesitos o huesotes. Vamos pues, vámonos a la receta. Muchas gracias por darle like a mis videos y por compartirlos. Muchas gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso. Gracias por visitarme en YouTube y Facebook. Gracias. Ok amiguitos, entonces aquí tenemos ya nuestros ingredientes. Tenemos dos tazas de harina, o ya sea 225 gramos, o ya sea media libra. Tenemos una cucharada de levadura seca, o ya sea una cucharada igualita que esta. Y ahora tenemos una taza de agua, que le vamos a poner aquí tres cuartos de taza primero. Y tenemos 28 gramos de mantequilla, y una cucharada así de azúcar. Y tenemos un cuartito de sal. De cuchara, así miren. Ok, ahí está. Entonces vamos a deshacer primero. Así la levadura. Este pan solo está, ese es el, los ingredientes que lleva, ok. No lleva nada más. Vamos a agregar aquí la mantequilla. Y amasar de una vez. Alright, vamos a ver si, si le quiere más, más agüita. Para que quede, nos quede, excelente. Vamos a, vamos a agregarle un poquito más. Para que nos quede, bien bonita. No tiene que quedar muy dura, ni muy aguada. Ok. Ok. Esta, la vamos a amasar, bien amasadita. Ok. Ok. Vamos a poner, 225 mililitros de agua, ok. Porque nos ofrecer toda la taza. 225 mililitros. Ok. Vamos a, a darle una buena amasadita, de unos 5 minutos más, ok. Ok amiguitos. Miren como quedó. Queda bien bonita. Miren. Excelente. Vamos a dejarla aquí, unos 30 minutos. Y luego regresamos. Ya para, bolearlo, ok. Sale pues. Ok amiguitos. Miren como quedó. Ay, 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 ay. Miren. Ok. Bueno. Ya que está así. Vamos a sacar 6, 6 piezas. Y de las 6 piezas, la volvemos 3 piezas. Y des. Ok. Son 6 piezas, pero, al hacerlas, se vuelve, ahorita les digo porque se vuelve en 3. Ok. Vamos a, agarrar un poquito aquí de aceite. Así. Así. Bueno. Lo hacemos así para medir que salgan iguales, ok. Entonces vamos a agarrar así, miren. Ok. Acá así. Y ya lo hacemos 3, es para medirlo así, de esa, de esa forma que quede así, ok. Que quede excelente. Alright. Vean, vean, vean. Bueno. Entonces aquí. Vamos a trabajarlo de esta manera. Para hacer nuestros huesitos. Ok. Vamos a, a parrotearlo. Así, miren. Bien, bien parroteadito. Estiremos lo más que podamos. Ok. Así. Ya que lo tenemos aquí, vamos a agarrar mantequilla. Y vamos a, a ponerle así mantequilla. Mire. Ok. Puedes agarrar también este, Manteca. Ok. La manteca es un poquito más, como decirte. Es como más, esta tiene mucha agua. Entonces vamos a trabajarlo un poquito. Esta la vamos a trabajar con mantequilla para que veamos la diferencia. Porque la mantequilla, suelta mucha agua. Esta, hay una que no. Pero ahorita no tengo yo de esa otra. Ok. Bueno. Vamos entonces a estirar acá. Ok. Y aquí le vamos a poner manteca. Y tenemos mantequita. Ok. Así. Y la manteca es más, es más adaptable. Porque no tiene mucha agua. En cambio, la manteca, la mantequilla, sí. Ok. Entonces aquí, solo la vamos a enrollar, así. Y la vamos a dejar ahí. Y vamos a regresar, ya que esté esponjaditas. Ok. Ok. Para que tenga, para que tenga, ok. Para que tenga, ok. Ok. Entonces ahí estamos. Y luego regresamos ya para, para trabajar, ok. Sale pues. Ok amiguitos. Ahí está. Vamos, vamos entonces a, cortarlo. Vamos a cortarlo a la mitad. Así como ustedes ven acá. Así. Lo cortamos, ya sabe con un cuchillo, lo que quieras cortarlo. Ok, así. Y aquí tenemos el azúcar. Así. Y lo vamos a, a poner acá. Ok. Ok. All right. Very good. Sí. Y así. Ok. Aquí lo que hacemos, es estirarlo bien. Sí. Sí. Y le hacemos sus, su formita así de, de huesito. Ok. Ahí está. Y lo vamos a dejar tantito, porque ya está, bien intensidito. Y le vamos a poner otro poquito más de, de, de azúcar. Ok. Y acá. Vamos a, vamos a hacer estos. A ver si. Para ponerle mantequita aquí a. Ok. Vamos a cortarlo a la mitad. Porque aquí ya tenemos, no está lo muy pequeño. Entonces hacemos, otros huesitos, pero más, más pequeños. All right. Así. Ok. A la mitad. Y así. Le ponemos también, su azúcar. Así. Este es para que ustedes, vean, si lo quieren hacer más, más grande. Aquí los estiramos. Así. Así. Y así. Y aquí le hacemos la formita del hueso. Aplastándole la, la esquinita. Ok. Y ahí está, miren. Más, más chicos, así. Más grandes, así. Como gustes. Como gustes. Entonces. Aquí. Ya está para meterlo al horno. Pero le vamos a dejar un poquito más. Ok. Y cuando lo vayamos a meter. Yo les enseño cuando un poquitito le falta. Y le vamos a poner azúcar. Para que brille un poquito. Ok. Sale. Pues dejémoslo ahí unos 15 minutos más. Ok, amiguitos. Entonces, miren. Vamos a hacer esto. Le vamos a poner suficiente azúcar. Así, miren. Ok. Ok. Así regadito. Ok. All right. Very good. Y ahí están los huesitos. Vamos a cocinarlos a 350 grados para que. O ya sea a 180 grados centígrados. Por unos. 30 minutos. No sé menos para que salgan bien bonitos. Ok. Vámonos pues. Ok, amiguitos. Miren como salieron los huesitos. Estos son los chicos y estos son los grandes. Miren. Qué bonitos. Miren. Una belleza. Miren. Los más chicos. Bien doraditos. Bien brillositos. Riquísimos. Miren. Miren. Bien doraditos. Bueno, amiguitos. Muchas gracias. Ok, amiguitos. Miren. Ahí los huesitos. De pan español. Miren. Ay. Están bien tostaditos. Miren. Bien tostaditos. Riquísimos. Miren. Qué bonitos salieron. Qué bonitos salieron. Y estos son los grandotes. Miren. Bien brillositos. Y aquí vamos a probar uno. Riquísimos estos huesitos. Bueno, amiguitos. Bueno, amiguitos. Muchas gracias. Dios les bendiga. Y hasta la próxima. Bendiciones. guys. Miren.